Hola amigos, soy Chema Alonso y bueno, otro año más que se acaba, se acaba el 2018 y he querido dedicarle unos minutos a hacer un breve resumen con vosotros y a despedirme, a despedirme hasta el año próximo. Comenzamos el año hablando del Mobile World Congress y llevando aura a seis países, además de anunciando en el Mobile World Congress nuestro producto Movistar Home y bueno, nueve meses después hemos tenido el producto en la calle, en el mercado, en casa de nuestros clientes y empezando a coger masa crítica. Además, durante este año, pues como sabéis, nos lo hemos dedicado a trabajar en Eleven Pass, donde hemos seguido desarrollando nuevos productos, donde hemos seguido creando patentes, innovación, hemos hecho que Luca sea un referente en el mundo de los insights de negocio utilizando Big Data, hemos conseguido que, pues un proyecto que para nosotros es muy importante y muy bonito, que es la cuarta plataforma, sea pieza clave en el corazón de todas nuestras tecnologías en el grupo telefónica. Y bueno, no va a cambiar esto. El resumen de este año es muy positivo para mí personalmente. Creo que ha sido un año donde nos hemos divertido mucho, donde hemos trabajado con mucho esfuerzo y hemos conseguido la gran mayoría de los objetivos que nos propusimos, incluso alguno más, con la creación de nuevos grupos de trabajo para nuevos proyectos. Pero tendréis que esperar hasta el Mobile World Congress del año 2019 para poder ver alguno de ellos. Y me despido de este 2018 con mucha ilusión, con mucha alegría y con muchas ganas de que llegue el 2019. Como todo, nada es 100% perfecto y nada es 100% malo. En todo lo bueno siempre hay algo malo y en todo lo malo siempre nos queda algo positivo. Así que os recomiendo que hagáis a final de año, como hacen en algunos rincones de España, donde tiran por la ventana todo lo viejo, donde se tiran las escobas viejas para empezar el año con mucha energía. Yo voy a recargar las pilas unos días y a volver a principio de año a muerte ya otra vez, a encarar el 2019 con mucha ilusión y mucha energía. Así que nada, disfrutad del año y a por otro más.